Buenas tardes Pueblo Pues eso, son las Son las Estoy aquí presumiendo de vista cuando no tengo Cinco y media, son las cinco y media Y hoy Sergio salió prontito Y está sacando el coche ya, vamos a ir a Sacar a tranto Y luego yo me voy a quedar en el super El carrito, por cierto Porque tengo que hacer una compra Pues de De las cosas que voy a necesitar Para Para la barbacoa del día de australia Entonces Voy a coger el carrito, no sé si luego me voy a ir a buscar en coche Y eso, ya me hice una lista De las cosas que necesito Ya la llevo en el bolso Ya sé las cosas que quiero cocinar Para ese día Y nada, hoy quería haber hecho la masa de las croquetas Croquetas de queso Y lo que pensaba que no tenía era queso Me pongo a mirar Y sí que tengo queso, pero lo que no tengo es suficiente leche Tanto es muy listo el jodido Llevamos nada más que una semana ¿No? Una semana Sacándole por las tardes Pero ya lo sabe Mira Ya se puso ahí en la puerta Esperando Muy bien Y Sergio ya está con el coche Ya está ahí Así que nos vamos Venga, vamos Buenos días Pues si nos levantamos Ya estaba el día bastante feo Y justo antes de irme yo a trabajar Porque hoy tenía que trabajar Empezó a llover Pero en plan Bien Con ganas Y a mí se me rompe el corazón Dejar a Trantor fuera en el jardín Cuando estaba bebiendo Entonces le mandé un mensaje a mi jefe Le dije que si le importaba Que me quedara hoy en casa Y me dijo que no había problema Así que Un día libre Yupi Y estoy súper productiva Porque claro Y ya estaba Vamos Vestida Y para salir por la puerta Y Y los días Cuando pasa eso Pues como que Como Ala, venga Pues ahora tengo que hacer cosas Entonces ya hice Hice masa para croquetas De cabrales Bueno De cabrales No De queso azul Es una mezcla de Stilton y gorgonzola Pero bueno Da el pego Y nada Lo hice hace un ratillo Lo tengo aquí hasta que Enfrío un pelín Y luego lo voy a cumplir con Con plástico Y lo meto en la nevera Un par de horas Y ya por la tarde Puedo hacer las Croquetas Si puedo Y si tengo tiempo Y estoy haciendo Compota de manzana Esta es Manzana y agua Nada más Y un pelín de limón Y a esta Le probé a ponerle Un pelín de De azúcar moreno Compré manzana Compré un par de bolsas De manzanas Porque ayer estaban De oferta Aquí cuando Cuando está algo cerca De ¿Cómo se dice? De Pasar la fecha De caducidad Lo ponen De oferta Y ponen arriba Quick sale Que es ventas rápidas Entonces estas bolsas Son de un kilo Y normalmente Creo que son Como seis dólares Me parece Y estaban a cuatro cuarenta Y entonces Cogí dos bolsas Porque quería hacer Un montón de compota Porque la uso Para una receta De De Trits Para Trántor Así que estoy haciendo Un montón Para eso Y quiero apartar Un poquito Para comer Con las croquetas Que va a estar muy rico Y nada Eso estoy haciendo Acabo de Terminar de Fregar Todo eso Todavía me queda más Y estoy esperando A que Escurra Lo que fregue Ahora Y nada Voy a recoger Un poco El resto De la cocina Que está así Un poco Pues un poco Guarrí Que no se me ve Y nada Limpiar un pelín Y A ver si me siento Y acabo La puñetera Manta Estoy hasta las narices Ya Porque me queda Nada Me queda un pelín Nada más De lana Y Y me quedan Serán pues Cuatro vueltas Lo que me queda hacer Entonces tengo que hacerlas Ah Lo que os iba a decir Que había un Día de perros Y estaba lloviendo No sé qué Y ahora hace un sol Que te cargas Ahí el agua De todo lo que llovió Pero hace sol Pero bueno Sigue habiendo Sigue habiendo Alguna nube No sé Deja a ver Cómo se queda el día Y nada Entonces como está así Tampoco quería poner Una lavadora Pero Me da pereza Porque a lo mejor Se pone otra vez a llover Así que nada Voy a seguir haciendo cosillas Buenas tardes Pues sí Tengo la cocina limpia Un millón de cosas Hice hoy Y lo último que hice Que saqué ahora del horno Acaba de llamar Sergio Acabo de sacar del horno Estas bolitas Que son Los treats de Trantor Estos llevan huevo Huevo Compota de manzana Manteca de cacahuete Y harina de coco Y le encantan Hace lo que sea por ellos Me quedico eh Rol Rol No, eso no es Rol Eso tampoco Rol No Rol Me has acertado el catálogo Abajo Sí Rol Rol Que no Se parece Pero no Rol Muy bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Mira eso de ahí Eso era un murciélago Muerto Obviamente Que aquí es muy común Ver los murciélagos Colmando de De los cables De hecho Donde vivíamos antes Había Uno Prácticamente Todas las semanas Uno En distintos sitios Quiero decir Y Y había O sea Si ves que está ahí Durante unos días Pues tienes que llamar A la compañía De De la luz O del teléfono O de lo que sea El cable Para que vengan A quitarlo Aquí Creo que es el primero Que vemos Por aquí Cerca de casa Y nada Nosotros acabamos De venir ya Del parque Con Trantor Que por algún motivo Ya Ahora se pone así Eso Algo fico Entre los Asientos Más cómodo Trantor Y nada Ahora vamos Para casa Y a comer O sea A cenar Buenas tardes Ay Me estoy vistiendo Ya para Para sacar a Trantor Que hoy 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 llevo una tarde Bueno un día En general Súper productivo Porque hice Muchas cositas Por la mañana Fui a trabajar Y volví Pues como a las 4 Creo que era Y son las 6 y media Y desde que llegué No paré Hice Acabé de cocinar Los 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 Trits de Trantor Que ya Hice todos estos Hice un montón De Relleno de empanada De bonito Y tomate Y cebolla Para hacer una empanada El viernes Y ahora cuando volvamos Del parque Pues tengo que seguir Tengo que seguir haciendo cosillas Porque quiero empezar a hacer Las croquetas Que al final Las iba a hacer ahora Pero al final No medio tiempo Entonces Quiero hacerlas esta noche Para no tener que hacer nada Mañana jueves Por una tarde Porque queremos ir a hacer la compra Y eso Y Y nada Y el viernes ya Que el viernes que es fiesta O sea Es fiesta no El viernes que yo no curro Ya tengo bastantes cosillas que hacer Entonces me gustaría Acabar las croquetas Entre hoy Y mañana por la noche Cuando vengamos a hacer la compra Y nada Nos vamos al parque Nos vamos Ya sabe que nos vamos Mírale dónde está Mírale dónde está Mírale dónde está Mírale dónde está mi perrín Trantor A la calle Vamos a la calle Venga A la calle No A la cama no Trantor A la calle Muy bien Venga vamos Soy lo peor Siempre se me olvida Cerrar el vídeo Tenía que haberlo cerrado anoche Me acuerdo de cuando estaba ya en la cama Y estaba reventadísima Ayer al final Vinimos del parque Y me puse a hacer las croquetas Y estuve pues como una hora Ahí Haciendo croquetas Hice toda esta bandeja Y otro plato Que si está en el congelador Voy a despedir el vídeo Y Me voy a poner a editarlo Un poquillo Que va a ser corto O sea que espero hacerlo rápido Y poder hacerlo hoy Antes de irme a trabajar Porque tengo que ir a trabajar Cuando vuelva por la tarde Quiero acabar de Rebozar las croquetas Porque lo que hice fue Rebozarlas en Harina y pan rallado Y ahora Quiero rebozarlas en huevo Y otra vez harina y pan rallado Y a lo mejor Otra vez en harina En huevo Y otra vez en harina y pan rallado Porque así quedan Crujientitas Crujientitas Y como lo que quiero Es congelarlas Así luego aguantan mejor El Freírlas Congeladas Entonces eso es lo que quiero hacer Esta tarde Todo eso Y así voy a tener Yo que sé cuántas bolsas De croquetillas Ahí listas Para una cena En cualquier momento Eso mola mucho El sábado Que íbamos a venir A comer Íbamos a hacer Una barbacoa Del día de Australia Para todos los españoles Y tal Pues al final decidimos Que vamos a hacerlo Más bien merienda O sea Va a ser más light Pero aún así Sabéis Quiero La empanada Lo voy a hacer igual Porque será para nosotros Para comer Y pues cortar Unos cuadraditos Y en un platito Así para Para merendar Y también valen Pues unas croquetinas Para merendar Y Luego Quiero hacer una tarta también Que a ver si me queda chula Tengo unas ganas de hacerlo Uno de los españoles Estuvo Estuvo en el hospital Unos días esta semana Que estuvo ahí Fastidiadillo El pobre Y Y entonces ya Parece ser que le van a dar El alta Mañana Creo No sé Y nada Queremos Eso Sacarla de casa Y alimentarla Y el Para que se recupere Y el y la mujer Son unos de los que Vendrán a la merienda Y a ver A ver que tal Nos lo pasamos Seguramente bien Porque lo más seguro Es que O sea Tendremos cafés Tés varios Creo que una Otra de las españolas Va a traer Chocolate Chocolate de poto Vamos Y pues yo quiero hacer Una tarta Y seguro que nos juntamos Con 80.000 cosas más Para probar Así que a ver Yo creo que nos lo pasaremos bien Y nada Si eso Pues en el siguiente vídeo Algo saldrá De toda esa tarde divertida Así que nada Voy a cerrar el vídeo Me voy a poner a editar Y a currar Corriendo Corriendo Este vídeo fue bien cortito Y aburrido Me imagino Pero bueno Si os gustó Darle a me gusta Suscribiros Si no estáis suscritos Y dejarnos un comentario Abajo De lo que Que os parecen los vídeos Si os gustan Y Si que queréis Que cambiemos algo Y tal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Siempre son blancos Y con partes del plomaje amarillo Y ahí están por todas partes aquí Son parte de las faunas Son parte de las faunas autóctonas No sé Está por todas partes Está por todas partes Está por todas partes